When the sun comes Yeah, el decocotador de instrumental en la casa Saca lo que hay mi gente, one two, one two Le prometí un freestyle y aquí se lo traje, vamos a curar un ching Dice, ah, bajé con un alfón, atravesate por la letra Pero me devolví porque lo que hay es fumeta Ponte la careta que tu cocotazo es homing, sé que tú eres bam bam Porque yo contigo voy de Robby, ven pa' no bociate Acércate que estás muy atrás, el doctor es tuyo pero tú no eres de natra Al niño ya lo mandamos pa'l pediatra y al doble de Bocuyuela ya ni el 5 lo contrata Rompete, me sabía na' como galleta de atuey Tú la mierda son como el naranja y el mamey Tú me la pusieras a mí si yo te escribo el 16 Pero como la reina no tiene grano, el rey, el rey Repételo Ranch ¡Bum!